Hola, los cambios, los cambios cambian. Hoy les platicamos por qué estamos haciendo esto de esta manera, ¿sale? Ustedes saben que estamos aprendiendo cada día más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponernos en oración en esta tarde, dándole gracias al Señor, ¿verdad? Padre, venimos a tu presencia dándote. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Porque tú, todo lo que tú dices, tú cumples, Padre, y te agradecemos, Padre Santo, porque tú nos recibes cuando venimos con un corazón contento y humillado pidiéndote perdón de las maldades, de las cosas que hacemos, Padre Santo. Más que nada, venimos pidiéndote perdón, Padre, por las ofensas y por todo lo que te hacemos inconsciente e inconscientemente, Padre. Te pedimos, Padre Santo, en esta tarde, Padre Santo, que tú nos rebeles y nos sigas llenando de tu amor para vida de poder seguir, Padre Santo, llenándonos de ti para vida de poder dar lo que tú nos das a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, a nuestros seres queridos, Padre. Padre Santo, te damos las gracias porque tú te manifiestas en nosotros. Sabemos que la gloria de ti en nosotros se manifiesta para la vida de poder lograr, Padre Santo, los deseos de nuestros corazones. Gracias por recibirnos, Padre. Gracias por atendernos, por cuidarnos, por protegernos. Y gracias más que nada, Padre Santo, porque tú lo que tú prometes, tú lo cumples. Y en esta tarde, Padre Santo, te agradecemos. Te agradecemos junto a mi esposa y esta linda pareja, Padre Santo, que tú has puesto aquí para que dé testimonio, para machacarle la cabeza al diablo. Así es que te entronamos, que tú seas el centro de este video. Sabemos de que este canal fue fundado por el corazón tuyo, Padre. Y sabemos de que tú tienes el control de todo. Así es que en esta tarde te damos gracias y nos ponemos a la disposición tuya para que tú nos guíes a través de la guianza del Espíritu Santo, para que todo lo que se pueda decir aquí sea dedicación para todo aquel que está oyendo y a todo aquel que tú nos pones en este canal. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes están en vivo con nosotros, pero les vamos a decir qué estamos haciendo. No sé qué cambió en el sistema de YouTube, que no me encontré cómo programar a mis amados hermanos conmigo para que estén en la misma pantalla conmigo. Pero ustedes saben que el Señor a nosotros nos ha dado mentes creativas. Entonces, el enemigo no se va a quedar con este testimonio. O sea, para nada que ver. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo la cámara para que ustedes puedan ver esta preciosura de pareja restaurada aquí. Les voy a decir un poquito del trasfondo, ¿no? Nuestro amado hermano Omar, él nos va a decir ahorita cómo llegó, pero él está en el grupo de dos mejor que uno, el grupo de varones guerreros que están luchando en oración para cambiar ellos mismos primeramente y para que el Señor haga la obra en sus corazones de ellos mismos. Y de ahí los levante el Señor como cabeza, como atalaya, hombres fuertes, fortalecidos para saber ser buenos esposos para sus preciosuras que van a estar de regreso. Se los dice, o sea, ya sábanas para que cobijas. Entonces, sí, con eso dicho, con eso dicho, mis amados, queremos presentarle a ustedes a esta linda pareja y vamos a probar el sonido, como les digo. A mí lo que me encanta es que nosotros somos reales y entonces hoy nos funcionó el equipo como queríamos que nos funcionara, pero pues le vamos a hacer la lucha, que a cabo aquí nadie se agüita y el que se agüita, pues pierde y luego se tiene que volver a contentar. Así es que como están aquí con nosotros, ¿verdad? Es que sabemos nosotros realmente que todo lo que el enemigo quiere venir a quitar, a robar, a querer invadir, sabemos de que el Señor lo detiene, lo atora, ¿verdad? Porque mire, él buscó la manera como no poder salir este video, ¿verdad? Que va a ser de gran dedicación para todos ustedes, los que nos están oyendo, los que están en este canal. Pero hay una de las cosas que saben qué, que nosotros somos resistentes y al resistir en Cristo Jesús hay victoria. Amén. Y esa victoria se está viendo y la gloria de Dios se está viendo aquí en esta pareja. Así es que bienvenidos a nuestro estudio, bienvenimos a nuestro estudio. Qué bueno tenernos aquí cerquita con nosotros. Nosotros, denos saber, por favor, si ustedes escuchan al hermano Omar. Omar, ¿puedes decir algo? Hola, buenas tardes a todos. Si lo escuchan, pónganme un dedito, un dedito si lo escuchan bien. ¿Sí? Sí. Ok. Ok, excelente, si lo escuchan. Eso, mero, así me gusta. Si no, ya tengo aquí la bocina lista. Omar, muchas gracias por estar aquí en tu casa, aquí en el estudio en Miami, Florida. Lina, bienvenida, mi preciosa, bonita. Y yo te voy a decir, como te dije hace rato, bienvenida a casa. Dios te bendiga grandemente. Creo que es en hielo. Bueno, bueno. ¿Están con nosotros? Se en hielo. Bueno, pero de todos modos sabemos de que ellos están aquí. Y ustedes los están mirando para que vean las grandes cosas que el Señor sigue continuando haciendo. ¿Verdad? Porque Él, como lo hizo hace muchos años, lo está haciendo ahora. Pues continuamos, continuamos, ¿verdad? No nos vamos a dar por vencidos. Vamos a buscar la manera de que el Señor haga que se acomode en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos y decretamos de que se va a haber esa comunicación para que ustedes escuchen. Y saber de que el Dios Todopoderoso que servimos, Él lo logra y Él hace. Y Él hace que se hagan las cosas en el nombre de Jesús. Hola, bonita. Se cortó. Sí, lo que pasa es que la pretensión no ha dado un niño. Gracias, dice, me acabaron. No te preocupes. Vamos a hablar. Déjate con Eito. A ver, ¿me puedes escuchar, mi reina? Por bando, probando, ¿nos puedes escuchar? ¿Aló? Mi amor, ¿nos puedes escuchar? ¿Aló? Aquí estamos. Ok, ¿sí nos puedes escuchar? Bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¿Sí nos pueden escuchar? Sí, ¿sí nos escuchan? Se oye muy bajito. No sé si ustedes tienen teléfono en casa donde nosotros le podamos marcar en casa. ¿Ustedes tienen línea telefónica en casa? No, solo de celular. Solo de celular. Bueno, vamos a hablar un poquito fuerte, hermano. Bienvenido al canal. Aquí, dos mejor que uno. Lamentamos que la aplicación se haya comido todos sus datos. Este, pero platíquenos un poquito de, de, ¿cómo fue que usted llegó al canal aquí, dos mejor que uno? Bueno, pues bueno, la, la primera vez que yo, pues yo empecé a ver los videos en YouTube, pues como que buscando, buscando una, una ayuda, porque a veces llegamos como que a un momento de desesperación. No encontramos una salida. No sé si me escucha, hermana. Sí, sí la escuchan. Ahorita nos acaban de decir que si se escucha bien, que no nos preocupemos. Ah, ok. Sí, este, a veces, bueno, yo en ese momento yo decía que quería algo diferente, porque ya nos habíamos separado alguna vez. Yo decía, no, yo pensaba, pues yo no quiero que sea lo mismo, quiero que, que si, que si es de Dios, y si íbamos a estar nuevamente en uno, que esta vez no regresáramos a hacer las mismas personas, a hacer lo mismo. Y de pronto me, me metí a YouTube y apareció un video de ustedes, del hermano y ese hermano, y pues leí, pues leí enter para, para ver la verdad de que trataba. Y me encontré con un video de, 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 de la restauración del hermano Alfonso, de, de, de cómo él, él daba parte de su testimonio, y de cómo él, él indicaba que, que es un proceso que no es fácil, es un proceso un poquito difícil, un poquito, un poquito, este, y empecé a, empecé a no suscribir, y empezaron a llegarme los videos. Y después, eh, empecé a ver la hermana, que, usted, hermana Belén, que daba algunas, pues algunas reseñas, algunas indicaciones de cómo empezar a orar, porque la verdad yo no sabía orar, yo no sabía lo que era una oración. Yo, yo decía que, que era muy apagado a Dios, que era mucho en Dios, pero la verdad, pues no, no le creía a él, la verdad lo, lo desconocía. Y fue así, hermana, cuando empecé a, a, a seguirlos, porque yo empecé a ver, a ver, este, mucha ayuda de, de, de parte de ustedes, mucha, mucha guía, sobre todo, el espiritual, que es la que, de verdad, a todos, no, lo que nos hace falta y nos alejamos mucho de, de ese, de ese, de ese, de ese Dios poderoso, de ese Dios de los milagros. Y, y de verdad que, que, que estos son grandes instrumentos que, que el Señor está utilizando para, para nosotros, para nosotros que estamos en, en estas situaciones. Ahora los hermanos que yo los veo en, en el grupo que, que de pronto se desesperan, que de pronto sienten que, que Dios no está orando. De verdad, yo a veces, para, les comparto parte de mi testimonio porque yo lo viví, yo lo pasé, yo les decía, es que yo no veo nada, yo no lo cambio, yo no veo, que, que Dios esté orando, tal vez esto no es, no es para mí, tal vez, este, esto no sea lo que Dios quiere en mi vida. Y, y de verdad, hermana, que, muchos, muchos de sus videos, o la mayoría, o todos, nos son de mucha guía y de mucha ayuda, porque yo también, en su momento, como nosotros no estábamos tratados, yo decía, es que Dios restaura matrimonios, Dios restaura lo que es, lo que está unido, o fue él, lo que él ha reconocido como unión, ya sea por el siglo, o por la, por la, este, iglesia, por cosas así. Hasta que me encontré con un video que usted dice, que le hace muchas preguntas, de que si Dios puede restaurar una familia, aunque no esté casada, hasta ahí, donde, donde dice que es su voluntad, yo empecé a pegarme más y a, y a, y a buscar, a buscar más a Dios en, en nuestra vida y en nuestras oraciones, día y noche, día y noche, día y noche, y así fue, hermana, así como yo llegué a, a su canal, y de verdad que, son, este, de gran bendición para nosotros, hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Sí, bueno, nos da gusto, ¿verdad?, de que el Señor, este, eh, te haya dado sangre para ir a poder buscar, y poder, este, encontrarnos nosotros ahí, ¿verdad?, porque realmente el Señor no se equivoca. El Señor, todo tiene planeado y todo tiene, este, hecho, ¿verdad?, porque realmente a nosotros nos dirigió para ir a poder que este canal saliera a la luz, saliera a todas las redes sociales, para ir a poder que ustedes llegaran aquí y, y poder saber de que sí se puede, en Cristo Jesús sí se puede, porque Él todo lo puede hacer, y puede restaurar eso, y todos los matrimonios, y toda la familia, ¿verdad? Así es. Ah, hermano, este, ah, cuando usted llegó a, a nuestro canal, este, ah, ¿cómo fue que le, ah, le ayudaron los, los videos y el, y el grupo? La verdad, sí, como le comentaba, hermana, este, los videos son de grandísima guía, por medio del Espíritu Santo, de, de hecho, yo, cuando más me empecé a entrar en los videos, yo, yo, yo sentía que, 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 no, 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 no eran ustedes los que hablaban, sino, sino, Dios por medio de ustedes, ustedes como instrumentos, porque de verdad que la palabra que ustedes, ustedes, que se mandan, la palabra que ustedes dan a nosotros como, como, pues, como luchadores, o como, como personas que realmente queremos luchar, Ser una nueva criatura en Cristo, de verdad que esa palabra llega, llega a nuestros corazones y de verdad buscamos ese cambio que realmente necesitamos para poder ser una nueva persona y realmente poder recibir a esa nueva persona que Dios está tocando el corazón, no solo de nosotros, sino también de nuestras parejas, de nuestras esposas, de nuestras familias en general. Amén. De verdad que yo cada que empezaba a ver un video, era la palabra que yo necesitaba en ese momento, era la palabra que yo estaba escuchando, porque yo sé que era Dios quien nos estaba hablando, por medio de mis hermanos. Amén. Amén. Este, yo tengo una pregunta para la bonita. Este, bonita, ¿cómo estás, Lina? Hermana, está aquí, no, no la escuché, a ver, perdóname. Yo tenía una pregunta para su preciosa esposa. ¿Una pregunta para ella? Sí. ¿Cómo estás, Lina? ¿Cómo estás, Lina? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, mi amor, ¿me escuchas? Usted me escucha muy, muy quieto. Ah, sí, porque es que esa es parte del sonido. Ok, yo voy a tratar de gritar, a ver si me escuchas ahí. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya. Ok, este, es la primera persona que me dice que hablo quedito. Lina, bienvenida a casa. Dios te bendiga. Qué privilegio hablar contigo. Corazón, gracias por abrir tu corazón, desnudarte aquí enfrente de nosotros, compartir con nosotros, este, y ser aliento para otras personas que están orando para la restauración. Yo quiero hacerte una pregunta, hija, este, ¿por qué te fuiste? ¿Qué sentí cuando me fui? Ah, ¿por qué te fuiste? Ah, ¿por qué me fui? Bueno, pues, bueno, por si fuera muchas cosas, este, pues la relación se tornó muy tóxica, muy dañina para ambos. Este, ya no nos respetábamos, ya nos, este, insultábamos, o sea, ya no nos tolerábamos. Entonces, pues, después de los años, este, pues, por las acciones, en cuanto de él como de él, o sea, no nos vamos juntos solamente a él. Este, fue, fueron, pues, así nos arrastrando tantas cosas que, pues, no, no le tuvimos solución al tiempo y, pues, todo tiene consecuencias. O sea, al último, pues, ya todo era muy tedioso, todo era muy cansado, hasta que, pues, de todo, se tomó la decisión de mejor prepararse. Ok, excelente, gracias por tu explicación. ¿Me puedes decir qué estaba pasando por tu mente? ¿Qué estaba pasando por tu, tu, tu cabecita, por tu corazón, en tu vida, cuando tú te fuiste? ¿Y cuándo estabas afuera? Pues, cuando yo me fui, no, pues, o sea, tan solo de imaginarme que me iba a estar con él, que iba a estar mucho mejor sin él, no, pues, o sea, yo me sentía mejor. Yo pensaba que sin él ya iba, este, yo poder hacer lo que yo quisiera, este, ya no iba a haber nadie que me impidiera, este, crecer, o todo así. Entonces, yo decía, no, pues, yo voy a estar mejor sin él, o sea, no, no lo necesito. No quiero estar con una persona que no me deja hacer nada, con una persona que me prohíbe, con una persona que, o sea, como así. Pero yo pensaba que iba a estar mucho mejor sin él, y, pues, yo, los primeros meses, pues, yo estaba muy bien. No por mucho tiempo, pero los primeros meses, yo estaba muy bien. Yo no lo necesitaba, yo lo veía, ya me daba coraje, porque, pues, en sí, en sí, yo solo fui una persona muy rencorosa y pues, le tenía mucho coraje. Entonces, para mí era mejor vivirlo, yo sabía no aprenderlo. O sea, iba por el niño, era niño, y por cualquier punta yo no podía hablar. O sea, muchas cosas, pero yo, para mí, yo estaba mucho mejor de mí, o sea, así fue, así fue por los primeros meses. Entonces, después uno se da cuenta, pues, de costos, o sea, uno se va dando cuenta del tipo de, de la realidad. Y se da cuenta de que, pues, está uno malo, o sea, no que esté uno malo, sino que hay algo con nosotros que no nos deja estar bien con nadie ni con nada. Exacto. Que a lo mejor no nada más está en una persona, sino que también está en nosotros, pero eso tampoco quiere reconocer. Tiene que pasar a uno mucho, como, para poder entendernos. Lina, este, como, como ex pródiga, bueno, yo sé que me platicaste es que yo, yo estuve fuera por siete años. Tú estuviste fuera por siete meses y en esos siete meses tus ojitos vieron muchas cosas y tú experimentaste muchas cosas. Pero al final del día, mi preciosa, ¿qué fue lo que encontraste allá afuera? Bueno, pues, este, bueno, pues, para empezar me di cuenta de que las cosas no son como yo las pensaba, de que pensaba que todo iba a ser más fácil y pues no. Yo llegué a tener el pensamiento de que, pues, yo puedo encontrar a alguien mejor, a alguien que me valore, así, o sea, todo es así. Pero uno se las cuenta menos yo en lo personal, yo me estoy dando cuenta de que no, de que la verdad no, o sea, uno se da cuenta de que, pues, sí, las cosas no son fáciles para empezar. O sea, no es fácil llevar a tus hijos a batallar en otro lado cuando tú tienes tu hogar, cuando tienes tu familia y los llevas a batallar porque piensas que van a estar mucho mejor en ver a los papás pelear, que ellos se van a acostumbrar. Pero son cosas erróneas que yo, al menos, en la próxima, yo tenía en mi cabeza, yo estaba mal, y pensando nada más en mí, estaba siendo egoísta. Allá afuera yo me di cuenta de que yo no quiero estar en otro lado que no sea con mi pareja, con mi hijo junto. Y a la vez sí, sí, para muchas cosas o no, pero yo al final, o sea, por todo lo que viví, o sea, batallar con, hasta con mi propio padre, por cosas que, o sea, ponernos a un lugar, pues, equis, pero hasta esas cosas, yo decía, yo no tengo por qué estar batallando, yo no tengo por qué estar trayendo a mi hijo batallando, y nosotros tenemos nuestra paz, nosotros tenemos nuestro hogar, pero como que estaba tan, estaba tan encerrada en mi coraje con él, y en mi coraje, que le tenía, que no quería reconocer, le quería estar así. Yo lloré, batallé, en tan poco tiempo, pues, yo me di cuenta de dónde de verdad sería estar. ¿Qué fue lo que te hizo volver a casa, corazón? Bueno, pues, un día, de repente, este, yo estaba batallando con una vecina, mi vecina me estaba platicando su experiencia, me estaba platicando su propia vida, y pues, yo me estaba reflexionando desde ella, estaba hablando de libertinaje, de alcohol, de fiestas, de todo ese tipo de cosas, pero me lo estaba haciendo saber para que yo entendiera una cosa, o sea, yo, yo la verdad, sinceramente, ahí estoy, bueno, yo, unos días antes, yo estaba como que, yo le pedí mucho a Dios que me ayudara a saber qué era lo que tenía que hacer, y me ayudara a que me enseñara el camino, y un día, de repente, iba caminando de trabajo a mi casa, a la casa de mi padre, y me encontré con la vecina, y me quedé platicando con ella, entonces, de tanto platicar con ella, pues, sentía, y es que la verdad, así como que, la onda de que era lo que estaba haciendo, este, yo estaba triste, estaba, no sé, de verdad, yo me la pasaba mal, me sentía siempre mal, ya no quería ir a trabajar, tenía muchas cosas en la cabeza, hasta que me puse a platicar con ella, ahí me di cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal, me di cuenta de que yo quería hacer las cosas a mi entojo cuando no se ponía, yo ya estaba con alguien, y era un común acuerdo, pero yo quería hacer las cosas como no se me antojaban, entonces, me fui dando cuenta de muchas cosas, debido a que yo siempre me sentía triste, yo siempre me sentía mal, siempre estaba en forma de algo, siempre que me sentía, tenía ganas de llorar, siempre tenía ganas de cosas, así que, pues, no me llevaba nada bueno, entonces, eso fue lo que a mí me estuvo haciendo meditar las cosas, ya platicar con mi vecina, fue como que, lo que ella, lo que me impulsó a regresar, sobre todo cuando me dijo que escuchaba una alabanza, cuando me dijo que escuchaba una alabanza, Lina, perdona la interrupción, perdónanos, sabemos que estabas desahogándote, dándonos saber, qué es lo que estabas sintiendo cuando estabas allá, afuera, estabas platicando con la vecina, la vecina te estaba dando este, su testimonio de su libertinaje, y te hizo reaccionar por medio de su testimonio, que estabas mal, correcto? Sí, eso fue lo que, lo que me hizo, me hizo, me hizo como verme en una especie, de lo que ella fue, y lo que yo estaba haciendo, entonces lo hizo como, yo no quería terminar, de la forma amiga, yo no quería estar mal, yo no quería, bueno, yo no quería terminar como ella, y yo siento que más que nada, ella por eso me lo decía, porque, ella me decía, vete en este espejo, vete en este espejo, no seas tonta, entonces ella me lo repite, yo le pedí mucho, yo le pedí mucho a Dios, que me enseñara el camino, y yo siento que me la puse en el camino, para que hablara conmigo, y hasta en este momento, yo le estoy muy agradecida, a ella y a Dios por eso, porque, pues fue, la verdad es que solamente fue esto, entonces, ella me dijo, escucha, escucha una alabanza, escucha una alabanza, que ella me dijo, llegando a mi casa, llegando a casa, que la sugerí, y terminé de sugerir, y ya tuvo, yo no tengo que estar aquí, yo no tengo que estar con mi pareja, yo tengo que estar con mi hijo, que es una familia, y eso es lo que yo quiero, me di por venida, le dije yo, hablé con Dios esa noche, y le dije, ya estuvo, te dejo ganar, pagas tu voluntad, y le dije, ya pues quiero estar aquí, y eso fue lo que, lo que me hizo regresar. No cabe duda, que el señor, este, pone en la vida, de cada uno de nosotros, personas que nos hablen, la verdad, si, si tu esposo, si Omar, te hubiese dicho, palabras insistentes, te haya, mandado mensajes, de texto, te haya estado abrumando, ¿cuál iba a ser tu reacción? Siento que, que tú necesitabas, que pasara esto, que fuera la vecina, que te así, que te hiciera reaccionar, que te miraras en un espejo, y que vieras, que estabas en malos pasos, ¿correcto? No sé, no se le escuchó nada. Bueno, yo te decía, hija, este, no sé si me escuchas ahorita, si me puedes escuchar bien, pero, este, ¿cuál sería, cuál iba a ser tu reacción? Si Omar hubiese, estar insistiendo, mandándote mensajes, mandándote mensajes, este, yo no sé cuál iba a ser tu reacción, ¿me puedes decir? Si Omar me hubiera estado, mandando mensajes insistentes. Sí, así es, correcto. ¿Qué ha sido tu reacción? Porque él no, él no te estaba molestando, él te dejaba, y, y, este, y, la persona que Dios usó, para cambiar tu vida, fue una vecina, que te habló de sus experiencias. Bueno, o sea, para empezar yo, para empezar yo ya, este, yo, este, él, o sea, si él no me mandaba mensajes ni nada, y él no, para mí era mucho mejor, la verdad yo no creía que me molestara, yo no quería mensajes de él, mucho menos, pero, en las veces que habíamos hablado, él me decía que, bueno, él me hacía saber que, que él, que él estaba luchando, que él, estaba haciendo algo por cambiar por él, primero por él, y después por nosotros, y que eso estaba muy bien, porque, era lo que yo siempre había querido, que cambiara, y, pues, yo estaba viendo cambios en él, pero no lo quería aceptar, entonces, desde dejarme en paz, desde dejarme, mi tiempo, mi espacio, o sea, él ya estaba cambiando, y, pero, pues, como yo estaba con mi negatividad, yo estaba con mi pensamiento, de que yo estaba mejor sola, que yo no lo quería aceptar, entonces, sí, él no me demandaba mensajes, para nada, sí, me preguntaba por el niño, sí, pero nada, está ahí, nada más, entonces, pero yo, yo sabía que, de todas maneras, él estaba luchando por mí, estaba luchando, este, lejos, pero que estaba luchando, otra vez, estaba pidiendo, estaba pidiendo, estaba orando por mí, porque yo hiciera ni unas cosas, porque no me equivocara, y esto era más que suficiente, y cuando yo decido, ya, este, cuando decido, este, hacer una vida con él, yo también con él, yo tenía la seguridad, de que él me estaba esperando, la verdad, o sea, no, no era así como que, no, pues me voy a parar, a ver qué pasa, no, yo en realidad, yo sabía que él me lo dejó claro, él me lo hizo saber, hasta estos momentos, no lo dejaba hacer, pero, por eso, yo ya, yo ya sabía que él estaba ahí, esperando los momentos, en que yo me diera cuenta, de las cosas, en que yo me diera cuenta, de la realidad, y pues aquí estoy. Te felicitamos, te damos la, la bienvenida a casa, te amamos en este canal, quiero que sepas, que Alfonso y yo, hemos estado, ah, orando por ti, tenemos un grupo de oración, hija, un grupo de intercesión, que están orando, por todos, eh, los pródigos, que nos hemos ido, alguna vez, de casa, eh, quiero que sepas, que nosotros, estamos aquí, este, ah, echándole, porras en oración, como quien dice, por el matrimonio de ustedes, yo te quiero pedir un favor, antes de dejarte ir, porque yo sé que tú tienes otro compromiso, en estos momentos, y te apreciamos, que hagas, nos hayas dado el tiempo, mi última pregunta es, a toda mujer, que se ha ido de casa, qué palabra, tú les puedes compartir a ellas, bueno, pues, yo, yo, en mi experiencia, les puedo compartir, o más bien, puedo decir, que no se les inventé, que no se les inventé, por las emociones, que se acerquen a Dios, a la persona, o sea, que se acerquen a quien crean, y que pidan mucho, que no se les inventé, que no se les inventé, mucho menos, que no se dejen llevar, por las emociones, ni por las personas, que puedan estar fuera de, y que luchen, que luchen, que luchen, porque, no es fácil, estar afuera, y creo que, pues, eso también, usted ya lo ha dicho muchas veces, por su propia experiencia, creo que, que lo sabe mejor, hasta que yo, no es fácil, estar afuera, a pensar que, que todo va a ser más fácil, no es fácil, mucho menos, cuando uno tiene hijos, se los lleva a batallar, y no hay nada mejor, que estar con nuestras parejas, porque nosotros los elegimos, pero cuando los servió, pienso que cuando los elegimos, Dios nos dio la bendición, de estar con ellos, y es nuestra pareja, de por vida, entonces, no hay nada mejor, que hacer la lucha, que luchar, y que ir juntos, de la mano, y que ellos no quieren, y que ellos son muy fuertes, con unos de carácter, que pidan, y oren, y oren, y oren, por ellos, pero que nunca se den por vencidos. Muchas gracias, que nunca se den por vencidos, y que sigan orando, orando, orando. Omar, este, yo tengo una, una, pregunta para ti, hijo, por favor, mi pregunta para ti, es, qué palabras, tú tienes para cada luchador, porque me gozo contigo, hijo, hemos llorado contigo, hemos orado contigo, nos regocijamos contigo, da una palabra, hijo, a cada luchador, que está esperando, el mismo milagro, que ha recibido, tú, de tu creador. También, hermana, de hecho, yo estoy muy agradecido con Dios, por haberlo suelto en mi camino, antes que, antes que todo, ustedes, se han de recordar, cuando yo bien desesperado, quería contactarlos, por correo, por chat, por, por Messenger, por WhatsApp, y yo, yo no encontraba, yo no encontraba esa salida, no encontraba, esa solución que yo, yo estaba requiriendo en mi vida, pero porque estaba, en verdad estaba muy atacado, por el enemigo, estaba dominado, prácticamente, por él, por estar alejado de Dios, por realmente no acercarme, a la lectura de la Biblia, yo, es uno de los principales consejos, que les doy, es, es, hermana, acérquense a la lectura de la Biblia, ahí vienen las respuestas, ahí vienen, infinidad de promesos, por parte de Dios, que de verdad se cumplen, y aquí está un gran milagro, que le ha hecho nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, y de verdad, yo, es uno de los, de los testimonios, que les puedo compartir, que no se dejen de Dios, por medio de la lectura de la Biblia, que, que no dejen de orar, que se acerquen a la intimidad con Dios, de verdad que, que no hay como, como escuchar, escuchar respuestas, esas revelaciones, porque Dios nos habla de muchas maneras, y muchas veces nosotros queremos escuchar en las demás personas las respuestas, pero no hay como escucharlas, de parte de él directamente, yo les he compartido a los hermanos en el grupo, hermanos, para que tengan alguna duda, acérquense a la intimidad con Dios, vayan a orar con él, él les va a dar la respuesta, él les va a hablar, y él sabe cómo hablar, de verdad a mí me hizo varias revelaciones en sueños, o varias revelaciones en la misma intimidad, y yo me agarraba de esas promesas, yo la que más recuerdo es la de Ecclesiastes 3.15, esa promesa yo me agarré de ella, y yo oraba, 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 y no dejaba de orar, como lo dice en la Biblia, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar, no hay nada como ello para alejar al enemigo de esos ataques, porque él va a estar ahí, siempre va a estar ahí, 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 queriendo destruir, queriendo destruir, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, siempre va a estar el enemigo queriendo estar, y de nosotros depende si nos obligamos ante él, o de verdad le creemos a ese Dios Todopoderoso, a ese Rey de Reyes, que es el único, o si es el único que hace posible estos milagros, de verdad que yo estoy muy agradecido con él, con ustedes hermanos, porque de verdad que no hay, no hay como esa arma poderosa de la oración, y en conjunto es mucho mejor también, por eso no hay como pedir ayuda, pedir ayuda a quienes estamos dentro de estos ministerios, y yo les pido mucho a Dios una revelación para, para que nos permita abrir un ministerio también a nosotros, de seguir ayudando, de seguir ayudando a tantas familias, destruidas, tantos matrimonios que seguimos viendo, que nos siguen destruyendo, yo les pido mucho a Dios, yo les pido mucho a la oración, y de verdad hermana, que los admiro a ustedes, por este apoyo que nos brindan, y a seguir hermana, de hecho yo les pusieron mucho ahí en el grupo, orar sin pensar, orar sin pensar, que es lo que a mí de verdad, me ha ayudado a acercarme más a Dios, y a creerle de verdad a él, a lo que son tantos promesos que nos vienen en su palabra hermana. Amén, Omar, una pregunta, este, ¿cuándo es la boda? Excelente pregunta hermana, de hecho, yo, yo cuando el hermano me decía de mi testimonio, ella decía hermano, además, yo creo que, estamos en eso de los trámites, ella, ella siempre, cuenta de testimonio también, ella siempre lo pidió en el niño, yo, yo no se lo daba, no se lo daba, con muchas situaciones que yo llevaba en mi vida, yo fue lo primero que hice, desde que empecé a traerle a Dios, fue comprarle el anillo de compromiso, y yo se lo puse, no me hiciera en oración, y ella le dice, Dios mío, si ese niño es para ella, yo sé que tú me vas a permitir ponérselo en su dedo, Amén. y mi hermana de hecho sí fue, ella conserva muy bien ese anillo, lo cuida, y lo, lo, no sabe la alegría que yo sentí cuando yo se lo puse, yo sabía que Dios me iba a hacer, yo sabía que Dios me iba a cumplir, y ahorita estamos en esa manera, en las preparaciones, en buscar una fecha, en buscar algo, algo realmente que sea más de Dios, y no sea una boda como la pensábamos antes, para disfrutar una noche, para el alcohol, para las vivencias, ya no, hermana, ya es una boda que queremos realmente, con un compromiso real con Dios, y que sea para toda la vida, que sea eterno, por eso creemos, y pensamos, bueno, yo soy de las personas que piensan que los tiempos de Dios son más que perfectos, Él nos lo demuestra siempre, y ahora lo veo de esa manera, si en este momento no llegamos a contraer este matrimonio, sabemos que ahora, ahora lo vamos a hacer consciente, de que nuestro amor va más allá de todo, de que nuestro amor ya no es por sentimientos, sino por una decisión, y esa decisión antes que nada está con Dios, porque sabemos que nuestro compromiso, más que conmigo con ella, y ella conmigo va a ser con Dios, y sabemos que eso es una decisión, que estamos tomando ahora, más conscientemente de ellos, hermana. Omar, te felicitamos, Alfonso quiere decir algo, pero yo te voy a decir, no se te olvide enviarnos la invitación, para poder ser testigos de este pacto, que ustedes están haciendo con el Señor, y nosotros te vamos a bendecir, sabemos que tienen un compromiso de ir por su niño, y tienen otro compromiso familiar, Alfonso te va a decir unas cuantas palabras, vamos a orar y nos vamos a despedir. Gracias hermano. Bueno mi hermano, muy rapidito te voy a decir, grandes cosas que el Señor tiene aquí en este canal, dos mejor que uno, te va a usar tremendamente hermano, a ti y a tu linda esposa, porque son una pareja linda, que el Señor les agarró, para que todos se den cuenta allá afuera, lo que puede hacer con ellos también, si lo hizo con nosotros, y contigo también con los demás, pero agárrate, agárrate, y el Señor te va a ir preparando, porque te va a usar tremendamente, porque va para grande, esto, papá grande esto Omar, él está dándote ahorita, la oportunidad, de poder experimentar, más, más el amor líquido de él, para tu esposa, tu hijo, y para todos, los que te decían que no se podía, que para que luchaban, y bueno, en cantidad de cosas, pero la cosa es de manera maravillosa, de que tú te agarraste de la promesa, creíste y obedeciste, y fue cuando el Señor, este, te dio el milagro, así es, entonces, Lina, te amamos muchísimo, bienvenida a casa, mi niña bonita, Omar, felicidades, esperamos la invitación, para la boda, vamos a orar, todos ustedes, que están en línea, conectándonos con nosotros, pónganse de acuerdo con nosotros, para la bendición, de, de esta pareja, Señor, en el nombre de Jesús, a ti te plació, Señor, unir esta pareja, para el propósito, de restauración, y reconciliación, que tú tienes, alineado, para la vida, de esta pareja, Señor, desde este momento, nosotros declaramos bendición, sobre ese día, de pacto, Señor, es el día que ellos, ellos se presentarán, delante de tu presencia, haciendo un pacto contigo, Señor, para mantenerse, dos mejor que uno, delante de tus ojos, y para siempre, Señor, dando testimonio, de lo que tú, puedes hacer, en una relación, Señor, cuando estamos, alineados, a tu perfecta voluntad, y te buscamos, a ti en todo, Omar, Lina, bendigo su entrada, bendigo su salida, declaro, que toda puerta, que aún queda, por cerrar, se cierra, en este momento, en lo que ustedes, buscan la intimidad, al Señor, para que les revele, donde más, tienen que cerrar, la puerta, bendecimos, ese día, de pacto, en la iglesia, en el nombre de Jesús, les amamos, y les deseamos, lo mejor, y gracias, por estar en vivo, aquí con Alfonso y Belén Bernal, bendiciones. Gracias, que los amamos, bueno, mis amados, Dios me los bendiga, como les dijimos, nosotros no somos, este, no tenemos todo en línea, ustedes pueden ver, las fallitas, donde fallamos acá, donde fallamos acá, pero les damos gracias, por haber trabajado, con la tecnología, que nosotros tenemos, este, no somos, este, famosos, que tenemos millones de dólares, y millones de dólares, en equipo, este, gloria a Dios, para los ministerios, que lo tienen, nosotros no, trabajamos con lo que nosotros, tenemos, pero ese testimonio, se iba a dar, de una manera, a otro, se tenía que dar, sabemos que de todos modos, el Señor tiene todo el control, y Él es el técnico de técnicos, verdad, fíjense que ahorita, el técnico que el Señor puso aquí con nosotros, pues está muy ocupado, verdad, no pudo, a, a, podernos ayudar en este momento, pero sabemos de que, el Señor tiene todo el control, de verdad, y aquí, el que, el que hace todo, no hay nadie más que Él, y se dio a conocer, y se dio a saber, para que todos vean, la gloria de Dios, manifestada, en este matrimonio, restaurado, ahí lo tienen, para que vean, la obediencia, la intimidad, la paciencia, y el soltar, eh, lo que hace el Señor, en, en el matrimonio, y queremos hacer una, una aclaración, este, la declaración es de que, ellos no tienen un pacto, este, delante del altar con el Señor, y ellos están trabajando, en, en hacer eso, y bueno, nosotros, cuando estemos allá, en la boda, les vamos a mandar fotos, vamos a estar, eh, si podemos estar en vivo, y ellos nos permiten, pues también, por qué no, pero estamos sumamente emocionados, de todo lo que el Señor, está haciendo, alrededor del mundo entero, esta parejita, es de México, y le damos las gracias a Lina, por haber abierto su corazón, y vernos hablado, íntimamente, de lo que ella vivió, como pródiga, gracias por estar con nosotros, Dios nos los bendiga, y estamos muy pronto en contacto. Gracias. 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 Gracias.